Hoy voy a hablar de carriles y no son de freeway, son de parejeras Allá en Phoenix, Arizona, se encuentra un caballo apodado el 40 Su historia muy peculiar, les voy a relatar, que así es como empieza Casi listo para el rastro, muy tirado al castro Cuarto tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Seis, siete, ocho, nueve Nueve Ya se lo volvió Ya se lo volvió No para el rastro, muy tirado al castro, así lo encontraron En el completo abandono, muy triste y muy solo, de ahí lo sacaron Cuarenta dólares dieron a su antiguo dueño, por ese caballo Guillén Brocesa en la cuadra, le dieron confianza y su tiempo al tiempo Rigo Guillén con buen jale y excelente cuida, logran reponerlo Con mucha fe en este saino, rodillas boludas, esto no es pretexto Ya le va el saludo de Copa Mandarino Vamos a amarrarlo En el traque las apuestas iban con el Rolex y hasta daban blanco En cuarenta demostrando coraje y agallas, los dejo blanqueados El alemán su jinete, lo dice sonriente con este pacamo Campeonato con mayo, siguió arremangando, respeto ganando Otra ocasión contra el rojo, en las puras riendas dejó boqueteado Ni le enseñaron la cuarta y con tranquilidad, el primero ganando Billetes Verde, su dueño, muchos ha ganado, también ha arriesgado Daniel su hermano está puesto y con el cuarenta nunca se ha rajado Saludos al compa Cristian, a Finix y al Charco también saludamos Abierto pa' la nación, si quieren toparlo saben donde hallarlo